... Que verde wey Espérenme wey, espérenme, espérenme Ando subiendo a la historia Que genial, que genial Espérenme, estoy subiendo a la historia de Facebook No sean pendientes, a ver A ver Oye el pa Battle Royale el estilo de la batalla Ahora si bro Ahora si yo wow Wow Que genial bro, que bendición Yo me muevo mi comida para acá Ahí creo que no estorba a nadie Y ahí no puedo bloquear a gusto Así que Bienvenida sea gente Hermosísima De Facebook Así que Bienvenidos Para Francisco Francisco Díaz También para Eder Cruz Cristófero Arellano Que arreo Díaz ¿Cómo estás mija? Saludos Hola Roberto Balboa Juana Rodríguez También para Ramón Cruz Saludos hermano ¿Cómo estás? Aquí en el directo Que arreo Díaz de la Paz Soraya Mejía ¿Cómo estás mija? Saludos Que arreo Díaz de la Paz Esequiel Gallardo Axel M.A. ¿Cómo estás? Gracias por hacerte colaborador Güey No, ahora si ya me dieron ganas De darte entrada bro La neta No, 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 no ¡Ey! Que arreo Díaz de mentir en el título Ya te voy a poner esa madre Y te silencio todo el directo Güey Che morres pa' mera Hola linda El Dicomando Saludos para Andrés Alexander También para Roberto Vázquez Saludos güey ¿Cómo estás? A chingando en una mira al 4 Oye, ya estoy malito en la cabeza ¿O qué? Y esta rosa güey Hola a todos los gemenes Saludos güey ¿Cómo estás? Hola Agüita de Mango Saludos Hola Alex Gallego Saludos hermanos ¿Pero si caben o no? ¡Claro que sí! Que arreo del pinche cubo ¿Cómo nos pincho? Saludos Hola Ernesto Que arreo Máximo Emanuel Saludos Hola Juan Saludos Que arreo guapo ¿Cómo así Luis Ramírez? ¡Yo no la ver! ¡Eso es lo que tú buscas! ¡Yo no fomento eso! ¡Shh! Estás tranquilo duro Yo nervioso a la ICL A ver voy ¡Ay! ¡No mames! ¡Ya estaba detrás del muro y me dio todo capa! ¡Huevita la verga! ¡Hinche fuego pata! ¡No mames! ¡No mames! ¡Hinche vato estorbosa! ¡La bestia! ¡Eh! ¡Claro de saludo! ¡Parse! Final del mundial 2016 México-Colombia ¿Quién gana? ¡Yo no sé de fútbol güey! Pues yo creo que México no ¡Jeje! Pues yo como mexicano voy a ir por mi país perro ¡Hinche vato sin amor! ¡Tu papá es hombre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Pero sí! ¡Bueno manches! ¡No sé de fútbol! ¡Pero te puedo decir que va a ganar México! ¿Cómo ves? ¿Cómo te quedó el ojo papi? ¡Va a ganar México! ¡Así nomás! ¡Porque yo digo! ¡Dicen! ¡Qué utilidad vea! ¡Pero al final de mes! ¡Todo el día full güey! ¡La neta! ¡Ah! ¡Yo soy humilde la neta! ¡No! ¡Yo no quiero jalar! ¡Hola Ricardo Hernández! ¡Saludos hermano! ¡Hola Darko ZR! ¡Saludos hermano! ¿Cómo estás? ¡Hola Ernesto Tlacalchea! ¡Hola Jerem! ¡No mames! ¡Es que este pendiente cayó conmigo güey! ¡Váyanse de aquí pinche viejo! ¡Déle! ¡Jejeje! ¡Lo saqué de aquí! ¡A huevo! ¡Pinche pendiente! ¡Déle güey! ¡No vuelva a venir aquí! ¡Esta es mi pinche zona pendiente a la bestia! ¡A poco ese pendiente! ¡Se le pasa por pendiente! ¡No se sabe con quién se está enfrentando! ¡Qué huevo a la bestia! ¡A las cerquitos güey! ¡Gran por las 50! ¡Agrego puro colapar! ¡Te quede mal güey! ¡Agrego puro colaborado! ¡Saunio bro! ¡Hola bro! ¡Tú sabes la de chambear! ¡No! ¡Oigan hablando de la de chambear! ¡Me llegó un mensaje va! ¡De que me estaban solicitando urgentemente en una empresa que se llamaba Rolex o algo así! ¡Que me solicitaban urgentemente me necesitaban! ¡Urgentemente! ¡Y tú te preguntarás! ¡Oye! ¿Cómo que urgentemente te buscan? ¡Urgentemente! ¡Hola Madeline! ¿Cómo estás? ¡Hola Joniker! ¿Cómo andas carnal? ¡Me espanto el nivel güey! ¡Este! ¡Puyolico chinga! ¡Que rollo! ¡No! ¡No pues! ¡Aunque no lo crean! ¡Aunque no lo crean güey! ¡Antes yo era un güey! ¡Y antes yo era un primito! ¡Que pues! ¡Que pues trabajaba! ¿No? ¡Así laburaba! ¡Como todo el chat! ¿No? ¡Normal! ¡Llegas una en la que te pones a laburar ya! ¡Pues bueno! ¡Asesinato doble! ¡Como les iba diciendo! ¡Este! ¡Yo era de los que andaba en bolsa de trabajo! ¡Monterrey! ¡Y cosas así! ¡Vajaja! ¡Entonces yo estaba con una página que se llama Index! ¡Algo así! ¡Es donde que buscas! ¡Es una bolsa de trabajo en línea! ¡Y me llegaron dos ofertas de trabajo urgentemente! ¡Para mí! ¡O sea! ¡Y yo así de qué! ¡Yo! 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 Desde hace como... ¡Tres años! ¡No! ¡Más o menos! ¿Yo qué? ¡No! ¡Pues que me necesitaban ahí! ¡En esa empresa! ¡No! ¡Pues yo dije! ¡Qué rollo! ¡Pues que van a pagar! ¡O qué chingo! ¿O qué? ¿Para si dejo los streamings? ¿O qué? ¡No! ¡Pues que me dicen! ¡Combe güey! ¡Al chile se me pasaron de ran! ¡Me dio un chingo de risa! ¡No me dio risa el hecho de que... ¡Lo que pagaban! ¡No! ¡Me dio risa lo que decía! ¡Ojo! ¿Buscaban técnico de calidad? ¡Supongo que llegaron ahí conmigo! ¡Porque pues yo lo mandé hace años! ¡No mames! ¡Hasta ahorita me quieren! ¡Mejor nada! ¡En su tiempo no me querían! ¡Perros! ¡Haz de cuenta! ¡Buscaban un técnico de calidad! ¡Técnico de calidad! ¡Perros! ¡Increíble! ¡Ok! ¡No! ¡No! ¡Pues que decía! ¡De preferencia estudiante! ¡Que vaya en sexto semestre de universidad! ¡Con un año de experiencia y 25 años de edad! ¡Oiga! ¡Esa empresa está buscando un güey que esté en la universidad en sexto semestre! ¡Y! ¡Que no solo eso! ¡Tenga 25 años! ¡Y! ¡Que ya tengo un año de experiencia y yo! ¡No seas mamón pa! ¿Y cuánto les vas a pagar? ¡Ojo! ¡Les van a pagar la monica cantidad de 8000 al mes bro! ¡Increíble no? ¡Ey! ¡Que rollo Marancita! ¡Eres por tu colaboración! ¡Eres por tu colaboración! ¡Eres bastante güey! ¿Cómo estás güey? ¡Saludos güey! ¡Ey! ¡Que rollo Isangels! ¡Saludos güey! ¿Cómo andas Marancita? ¡Saludos! ¡Alopa bro! ¿Cómo andas? ¡Saludos güey! ¡Saludos para que se lo chamaquen a la bestia güey! ¡No! ¡Dije! ¿Cómo así perro? ¡Todavía ni terminan la escuela! ¡Ya! ¡Ya andan buscando estudiantes! ¡Espérense güey! ¡No manches! ¡No! ¡No! ¡A la bestia! ¡Pues bueno! ¡Yo creo que por un güey que va empezando y que quiere... ¡Que quiere experiencia! ¡Pues no lo van a aceptar! ¡Pero supongamos que ser por un güey sin experiencia pues le sirve! ¡Experiencia cuando se gradúe! ¡Porque la mayoría de los trabajos de calidad son mal pagados siempre el primer año! ¡No!